Gloria a Osana, 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 oh Señor Osana, 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 oh Señor Bendito que каждый viene el nombre del Señor Dentro de todos tus santos cantamos para ti Te invito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús.